Algunas modalidades relacionadas a cometer acciones delictivas en las últimas semanas se ha estado reseccionando a través del 911 denuncias relacionadas con robos, asaltos, robos de vehículos y secuestros exprés relacionados con el robo de placas vehiculares. Esto más que todo se ha reportado en Francisco Morazán, en Ceiba, Cortés y un caso similar en Olancho donde los propietarios de los vehículos se estacionan en parqueos, en algunos estacionamientos moles. Estos grupos mantienen vigilado el vehículo, roban la placa y al momento que el propietario retorna ellos se le aproximan aduciendo que le van a entregar la placa que se le cayó y es en ese preciso momento que ellos sacan armas de fuego, asaltan al propietario del vehículo, cometen algunos robos e incluso sustraen, roban el mismo vehículo o practican lo que es un secuestro exprés. Ante esa razón recomendamos a la población tomar todas las medidas de seguridad, estar alerta.